Bien, no conviene asustar a la niña con tantas cosas así, ¿eh? No, nada, aquí nos quedamos, ya verás como no va a pasar nada. Ya viste, te iba a matar, cuando te da buen día. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No, nada, aquí nos quedamos, ya verás como no va a pasar nada, ya verás como no va a pasar nada, ya verás como no va a pasar nada. No, nada, aquí nos quedamos, ya verás como no va a pasar nada, ya verás como no va a pasar nada, ya verás como no va a pasar nada, ya verás como no va a pasar nada. No, nada, no va a pasar nada, ya verás como 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 no va a pasar nada, ya verás No puedo devolverle a tu padre. No puedo devolverle a tu padre. No puedo devolverle a tu padre. También él creía que tenía un derecho a buscar y recuperar. Pero eres igual que él y que yo. Un asesino nada más. Un asesino nada más. ¡Ah!